De los argentinos que están ahí recibiendo a los jugadores, llegaron anoche, sí, pero ahora están en ese proceso del recorrido a través de la ciudad. Hay un poco de confusión, algunas personas, respecto a cuáles son las calles por las cuales van a ir pasando. Veía más temprano que muchos habían llegado hasta la Casa Rosada, pensando que a lo mejor iban a ir hasta allá, hasta el lugar del gobierno argentino, pero eso hasta ahora es algo que se ha dicho que no se va a concretar. Sí, mira, ¿qué ocasionó todo esto? Lo que comentábamos el fin de semana juntos, que decretaron feriado, algo que hasta entonces no había ocurrido para la celebración el día domingo de la obtención de la Copa. Algunos dijeron, bueno, se decreta feriado el lunes. El gobierno no hizo eso y finalmente ayer en la tarde nosotros íbamos camino al aeropuerto y el taxista le escucha, le pega un anuncio. Cuando hicieron el anuncio. Sí, pero no le gustó el anuncio del feriado, decía yo tengo que trabajar, la situación no está buena, pero bueno. Y empezó a comunicarse inmediatamente con sus compañeros de trabajo, pero decretan feriado este día martes y eso hace que tengamos la avenida 9 de julio de esta manera. Si llegó más de un millón de personas, se dice que considerando las calles aledañas y otras avenidas que unen, porque es bien lejos, Ezeiza con el obelisco, pueden haber varios millones de personas en la calle. Claro, pero tú lo decías, esto del feriado, que uno pensaría, bueno, a lo mejor todo el mundo va a estar feliz, en ocho provincias dijeron que no estaban de acuerdo y que no pensaban acatarlo. Ahora, de todas maneras, yo creo que muchas personas no iban a ir a trabajar directamente el día de hoy, porque querían ser parte de esta celebración. Los jugadores llegaron anoche y de ahí se trasladaron hasta lo que ellos denominan el predio de la AFA, que entiendo está muy cerca, sin embargo, les tomó dos horas en llegar hasta ese lugar, desde el aeropuerto. Claro, porque ayer también lo mismo, nos comunicaron, nos dijeron váyanse antes al aeropuerto, porque hay un control, hay un bloqueo de calles por la llegada de la selección, y temían precisamente que muchas personas se fueran a alojar, literalmente, a pernoctar ahí afuera de este predio de la AFA, como tú dices. Pasamos por ahí y eran mil efectivos de las fuerzas policiales, mil. Era lo que había destinado la policía solo para el sector entre Ezeiza, entre el aeropuerto y el predio. Pero había uno prácticamente parado a un metro del otro, y muchos autos con personas que ya habían llegado a eso, a las cinco de la tarde, hacia este predio. La selección llegó cerca de la medianoche, pasaba la medianoche, pero, claro, de igual manera, era muy difícil. Había un control, pero era un control con unos cuantos policías, y aquí estamos hablando, literalmente, de un mar, de una marea de personas que ha llegado a esperar a la selección. Entonces, era medio predecible lo que podía ocurrir. Claro, y desde muy temprano llegaron también varias personas hasta el obelisco, que querían también asegurarse un lugar en ese sector, pensando en que iban a tener alguna posibilidad de ver a los jugadores. Este bus que va avanzando lentamente, también con muchas medidas de precaución, para evitar algún tipo de accidente, algún tipo de problema, porque el mismo relato que se hace a esta hora en varios medios argentinos, está prácticamente colapsado todo este sector por la gran cantidad de gente que ha llegado desde distintos lugares también de Argentina para ser parte de la fiesta, para poder tener alguna oportunidad de estar cerca de los jugadores. Algo, como tú decías, Humberto, está ocurriendo desde el día de ayer, desde que aterrizaron en Buenos Aires, está este sistema en el que podían seguir el traqueo, por así decirlo, del avión. Entonces, sabían más o menos a qué hora iba a llegar, en qué momento, y los índices de ese instante han estado siguiendo a los jugadores de la selección argentina. Escuchemos parte de la transmisión de nuestro canal hermano de Argentina, Telefe, que están llevando, por supuesto, todo esto en directo. ¿Cómo están transmitiendo a esta hora? Es la misma hora ya, 1 de la tarde con 4 minutos. Escuchamos la señal de Telefe. Va avanzando. A ver, Roji, ¿qué novedades tenés vos por ahí? ¿Qué se dice por estos lares? A ver. A la mañana yo lo voy a ir haciendo en tránsito. El tipo tiene que saber. Novedades por estos lares. A ver, la expectativa empieza a sentirse un poco más fuerte porque ahora saben que se taponó la autopista 25 de mayo, un poco lo que estaba diciendo recién Mauro. Qué macana, Che. Entonces, en el caso de una avenida, una autopista 25 de mayo cerrada, también sería muy difícil poder moverse. Está hablándose la alternativa por ahí, moverse por la 25 de mayo a través del carril del Metrobús, pero tengo entendido que también lo habrían cortado. Entonces, en ese panorama mejora un poco la situación de la avenida General Paz, que si bien hay un montón de gente, podemos ver que hay claros y que el operativo policial, o mal o bien, podría llegar a correr a esta gente un poquito para armar la cápsula y que el micro pueda llegar a pasar. Pero la verdad es que hasta que no lleguen a la autopista de Richeria a la altura de General Paz, no van a tomar una decisión. Ahí se van a enterar cuáles son los panoramas. Y veremos cuál es justamente el que mejor decide para que la selección pasee por la capital, por la capital, por el AMBA, ¿no? Decime, Mago, te escucho. No, ¿sabes qué pienso? Que a medida que va pasando el tiempo, como todavía no hay claridad, no la tienen ellos, me refiero a los organizadores de esta caravana, a la fuerza de seguridad, todavía se está debatiendo a esta hora llamados, modulaciones por Handy, diciendo, vamos para acá, vamos para allá, vamos para ahí, a ver, a ver, a ver, ve, pompa. Bueno, ponlele que vos decís ahora, no hay nadie por General Paz, van por General Paz, rácate, toda la gente a General Paz. Claro. Y así es una u otra alternativa, es imposible. Viene por acá, claro, olvídate. Pero hasta ahora, por suerte, en general... No, es imposible. Digo, con calma viene casi todo, ¿eh? Que siga así. Que siga tranquilo. Sí, mirá lo que es esta gente, mirá lo que esta gente está celebrando, más allá de que saben que por ahí puede ser que no pasen por este lugar. Fíjate que nadie se ha desmadrado, están todos festejando, cantando. Y si no pasan, no pasan. Están contentos igual, obviamente. Que pasen por este lugar es mucho mejor, porque pueden ver a Messi, porque pueden ver a Depor, que pueden ver a la Copa del Mundo cerca, al Dibu. Pero si no pasan, entienden claramente que no es algo que, bueno, que sea malo. Se entiende que hay un operativo policial, que hay un grupo de jugadores que están arriba de un micro y que no los podés tener tampoco abajo del sol tanto tiempo. Sí, ahí, relatando un poco, Humberto, lo que también estábamos comentando nosotros, de la gran cantidad de personas que ha llegado, que genera esto de un cierto colapso de la situación. Y él, la preocupación, porque en el momento en que vaya avanzando este bus, no se vaya a generar un accidente, no vayan a ir a pelear al, y que se generen los espacios suficientes como para que pueda seguir avanzando en total tranquilidad. Más nervioso que el chofer del bus. Sí, exactamente. Pero lentísimo, imagínate, concentrado, porque la verdad es que fácilmente supera el millón de personas. Es decir, que es bastante, bastante más considerando que hay otras avenidas también involucradas. Vamos a revisar, mientras les vamos contando lo que está pasando a esta hora en Buenos Aires, cómo comenzó el día. La selección llega a Ezeiza. En este vuelo que tú decías, los hinchas empezaron a traquear desde muy temprano. Se dijo 7, 8 de la noche. Después pasaron a las 3 de la mañana. Finalmente, dijeron, entre 12 y 1 llega el vuelo. Bueno, y tenemos la imagen porque después se fueron a alojar al predio AFA, que es donde ellos entrenan, donde ellos concentran cuando vienen a jugar por la selección. Y lo más divertido se generó después en la mañana con el despertar de Messi. Pero revisemos primero las imágenes de la llegada de la selección. Claro. Ahí, cuando se concreta el aterrizaje del avión con el equipo argentino y obviamente ahí el número que sale es el Messi con la Copa y todos los hinchas que habían llegado ya desde tempranito a la espera de que aterrizara este avión con los campeones del mundo. Empiezan a bajar, se escuchaba ahí el ambiente, las personas que estaban gritando desde temprano y para luego acompañarlos en este recorrido hasta lo que tú dices, Humberto, que es el predio de la AFA, que es las instalaciones deportivas que tiene la Asociación de Fútbol Argentino. Y está muy cerca. Es ahí mismo, en Ezeiza, ¿no? Entiendo que en forma normal se demoran como 10 minutos. Claro. Y acá fueron dos horas. Dos horas. Es que por más dispositivos de seguridad que se intentaron poner ahí fue muy difícil. Mira, ya vemos a todos de la selección. Está Scaloni al lado del técnico, al lado de Messi, el presidente de la AFA, veíamos a Lautaro Martínez, varios jugadores que, bueno, se empezaron a bajar, unos con bombos, todos felices. Ayer también nos tocó, Pati, cuando estábamos en el aeropuerto esperando nuestro vuelo de regreso a Chile y ya sabían que iban a llegar a la selección, empezaron a llegar antes los vuelos de Qatar. Entonces, ya se vivía un ambiente muy festivo en el aeropuerto de Ezeiza porque venían llegando los hinchas cantando. Se quedaban ahí mismo al tiro a esperar a los jugadores. Yo a mí me da la impresión de que sí, fíjate, que se habían quedado ahí aprovechando que estaban en este lugar porque ayer también la orden era que desde las 11 de la noche no pasaba nadie más al aeropuerto. Entonces era complejo, había que llegar mucho antes es que programar tu vuelo y tu estadía en el aeropuerto es que tenías un vuelo más tarde. Bueno, y ahí estamos viendo lo que ocurrió en la noche. Dijeron, bueno, tenemos que evitar que lleguen personas. Fue prácticamente imposible y desde ese momento me atrevería a decirte que se fue todas las pailas hasta hoy porque el tuit de la selección argentina la cuenta de Twitter publica los futbolistas se acercarán de esta manera bastante ingenua los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de julio de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad. Se fue a la paila, digamos. Se estima que la presencia del plantel sea a partir de las 12 y media en dicha zona es la una de la tarde y están a horas de llegar probablemente a ese lugar. Es muy difícil el avance, ¿no? Es muy difícil, de hecho han tenido cambios ahí en el recorrido se pensaba que iban a pasar muy cerca del obelisco pero eso después cambió precisamente porque estaban calculando que era imposible llegar hasta ese lugar por la gran cantidad de personas que están reunidas y que están ahí festejando por este triunfo. Oye, ¿cómo habrá dormido Leonardo Messi? Ah, muy bueno. Ahí está. ¿Qué tal? Hay dos cosas que decir. Uno, que él se quedó pelar el cubrecama. ¿No te gustó? ¿No te gustó? Podrían haber puesto algo por último con la bandera argentina, algo así. Bueno, no voy a decir qué parece, pero mira, está Messi y sí, lo que sí justifico es dormir con la copa. Imagínate dormir que le despierta a la mitad de la noche y mira, está la copa del mundo al lado. Yo duermo hoy con la copa del mundo. Y yo creo que todo el plantel no le dice nada porque lo de nada. Sí, pues Lionel Messi, lo aman, es como su referente máximo. Mira, ahí está esa foto muy buena. Como durmiendo abrazado con la copa. No la suelto. Oye, y después... Como Kiko, la copa mía no la quitan. Tomando después ahí el mate. El mate que yo lo escuchaba en una entrevista que daba Lionel Messi donde decía que de lo que también tiene gana aparte de estar, en Argentina disfrutando del sol tomándose un matecito. Eso es su anhelo después de que pase toda esta locura. Y hay todo un traspié con el mate de Messi porque tú sabes que los compañeros de la selección lo pelaron porque decían que el mate le quedaba malo. Decían hace todo bien pero después decían el mate es horrible. Como que lo hacía sin mucha... Como que llegaba... Con todo el ritual que implica. es tan bueno para todo como el fútbol qué sé yo y meticuloso y el mate llega a tirar el agua y listo. Lo entiendo. Es que es más práctico. Vamos a apelar a nuestra compañera que así se hace el mate. Agüita y chao. Para qué tanto. Oye, mira la masa se está moviendo aquí. Esta imagen para contextualizar es literalmente en el obelisco. De hecho ustedes ven como unas barreras que hay son focos de luz que alumbran hacia el obelisco que se ve en el lado derecho de la pantalla. Esto es en la 9 de julio con corriente justo en esa intersección está el obelisco y hay una masa de personas que se empieza a mover me imagino para tratar de buscar una ubicación cercana a la calle a la avenida ¿no? Porque por ahí se supone que va a pasar el bus. Sí importante si se supone porque como ha ido cambiando las indicaciones el recorrido de acuerdo a lo que se estaba informando y pasó algo parecido más temprano en lo que yo te contaba en la Casa Rosada porque pese a que ayer ya estaba la duda ¿te acuerdas? Que lo conversamos en este mismo horario estaba la duda porque el gobierno les hizo la invitación para que fueran a la Casa Rosada pero no les habían contestado si sí o no y hoy día en la mañana algunos pensaban que igual y de hecho escuchaba también hay algunas declaraciones una hincha que decía que deberían haber ido igual que esto es más allá de la política que esto tiene que ver con saludar a los hinchas etcétera de tener más información sobre cuál era el recorrido cuál era el mejor lugar para poder esperar a los jugadores claro ayer se comentaba también en medios de comunicación etcétera que una de las razones habría sido netamente política no por estar a favor o en contra del gobierno sino que precisamente para que la obtención de esta copa no tuviera ribetes políticos no se politizara el tema mira y ellos que están ahí desde muy temprano esa imagen de arriba es impresionante porque la verdad es que son muy altos son focos de luz semáforos donde llegaron hay un grupo un puñado de personas que se disputan ese sitio porque en el fondo desde la altura puedes ver muy cerca lo que va a pasar y que el bus pase prácticamente al lado tuyo mira esa imagen impresionante vamos a sumarnos de nuevo a la transmisión de Telefe que hasta ahora lleva en vivo esta noticia en Argentina acá está escalón y a la escaloneta bueno habrá que esperar un poco mucha gente que se subió a los semáforos a muchos lados adiós gracias no hubo nada que lamentar para que tengan una dimensión como decía recién la chinita todavía el micro no llegó a lo que se llama puente 12 que es donde está la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires exacto que es lado del partido de la matanza están varados a la altura más o menos del mercado central eso es puente 12 y los helicópteros que vuelan están por Villa Celina tal cual y ahí también lo que ha surgido ahora de paso a producción son imágenes de un seguimiento de como desde los trenes la gente recibía de la selección al costado de los caminos también todo eso material que nos está llegando para ir sumando entonces repetimos todavía no llegaron a la zona de lo que se llama puente 12 que es donde funciona la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires el ministerio de seguridad para que vean lo que está tardando la dificultad que habíamos calculado cuando dijimos que en el comunicado de selección argentina hacían 12.30 va a estar en la autopista 25 de mayo y la 9 de julio imposible no imposible salieron 11.39 son 13.15 en vivo en el noti de la gente recibimos los videos e información de donde están los campeones acá tengo videos más videos van a ir al aire están a ver la mecina podemos ir con ella a ver si ven bueno ahí está la televisión argentina lo que transmiten a esta hora bueno eso queda ya de manifiesto que se fue todo a los pailas del programa que tenía con el tono argentino decía te comunico que el bus no ha llegado a ni una parte sigue ahí varado prácticamente porque con este mar humano que estamos viendo abajo es muy difícil avanzar es que vamos a ver cuánto es lo que puede avanzar y cuánto de lo que está programado se va a poder concretar porque yo creo que lo que va a marcar esta celebración es precisamente un poco la confusión que tienen los hinchas sobre hacia qué lado tienen que moverse para poder verlo intentar verlo y además qué decisión toma el bus antes escuchábamos en la transmisión argentina que decían hasta ahora van a llegar a cierta intersección y de ahí van a decidir pero decidir qué probablemente lo que tengan que decidir es que los dispositivos de seguridad de fuerza se pongan o se antepongan al bus y traten de hacerlo avanzar porque el bus no sé si estoy si estoy equivocada pero tiene que llegar al obelisco o sea no se entendería que diga no fracasó la operación el bus se fue por otro lado qué sé yo el obelisco es el lugar icónico de buenos aires es donde se celebran todos los triunfos deportivos se celebró ahí la obtención de la copa el domingo y por lo mismo es clave que pasen por ahí mismo mira a esta altura ya tengo la duda de si acaso se va a lograr concretar eso por lo que está ocurriendo y de hecho acá leo en redes sociales personas que dicen como que habían llegado con sus hijos y con la desilusión en el momento en que se enteran de que no van para ciertas zonas y empiezan ahí a buscar otros lugares medio ansiosos y medio frustrados también porque no saben dónde ubicarse tenemos declaraciones de personas que están ahí precisamente en esta espera en esta vigilia de la llegada de la selección a Argentina acá estoy Georgina me han ensartado me siento tan abrazado por el pueblo que no te digo nada ahí estamos Dios mío lo que es esto este este vía cruz si te digo una cosa maravillosa estamos esperando la selección como decían allí los chicos vienen desde allí a cambio el recorrido General Paz libertador Georgina eh Lugones y tú canta conmigo que un amigo está en contra de la mano hay que cantar de la mano 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 rudo el trabajo de quienes estaban recorteando ahí un berto a muy difícil porque además hay lugares donde tú vas y prendes la cámara y lo hemos dicho este fin de semana al argentino le gusta mucho la tele entonces se te acercan todos a preguntar lo que les contaba ayer nos decía Pluto TV y llegaban y le respondías como con acento argentino y somos de Pluto TV no le decíamos muchas veces transmitimos para Chile y Argentina en conjunto una aplicación bastante larga pero uno ponía el micrófono y no podías hablar solo gritaban cánticos saltaban bueno vamos a revisar ahora argentinos celebrando aquí está vivimos 700 kilómetros para venir a disfrutar hoy estamos enloquecidos estamos sin dormir aguante Leo gracias Leo gracias vamos Leo es algo increíble esto es algo increíble una disculpa para Messi lo único que pido una disculpa ¿por qué? porque le hablaron mucho loco le hablaron mucho le dijeron de todo nadie lo quería hoy lo quieren todo loco aguante Messi gracias selección este campeonato va dedicado a Diego que nos mira del cielo papi bueno lo del principio era interesante porque es verdad se empezaron a viralizar rápidamente en Argentina algunos clips de varios periodistas deportivos y en programas que decían que se tenía que ir que Messi caminaba que no sé qué lo hicieron pebre en los últimos años hasta que vino el renacer de la selección argentina con la obtención de la Copa América y ahora para qué decir con la Copa del Mundo entonces ahora claro es el ídolo absoluto y si uno mira basta dar una vuelta en la calle para ver que todas las camisetas o el 99,9% de las camisetas tienen el día en la espalda dicen Messi y se acabó un poquito esa discusión de tratar de equipararlo comprarlo con Maradona porque lo que tú reporteabas como que ya algunas personas te decían directamente que basta o sea Maradona es Maradona y Messi es Messi y tienen razón y si tú ves porque tú las banderas compré una como de souvenir las banderas hacen un photoshop un arreglo y muestran la imagen de Maradona con Messi abrazándose en fondo el argentino no quiere ver quién es mejor si Maradona-Messi uno obtuvo la copa en unas circunstancias este en otras pero lo cierto es que dicen tenemos a Maradona y a Messi tuvimos al mejor jugador del fútbol del mundo y ahora tenemos al actual mejor jugador del mundo entonces no existe tampoco esa rivalidad que tratan de inventar o por lo menos ahí cambiando eso oye y Lionel Messi posteó hace poquito también un video donde hace un recorrido desde que era niño y como contando un poco lo que ha significado para él esto de convertirse en campeón del mundo oye y ya tiene cerca de 8 mil likes así de 8 millones perdón 8 mil dije 8 millones sí 8 mil bueno gracias por traducir 8 mil lo tenemos aquí en la cuenta de televisión 8 millones 8 millones pero oye es que es que un poco se hunda increíble la foto con más likes en la historia de instagram impresionante bueno donde sale ahí durmiendo con la copa del mundo tiene 33 millones imagínate de me gusta o sea para explicar un poco el fenómeno que implica en términos de las redes sociales de como todos están pendientes de lo que está ocurriendo a esta hora de esta locura que hay por la llegada de la selección argentina a Buenos Aires impresionante la foto de campeones del mundo que sale él con la copa tiene 62 millones 957 mil likes es la foto con más likes de la historia de instagram no de la historia del deporte es impresionante bueno y ahí estamos revisando el sobrevuelo de un dron sobre la avenida 9 de julio donde está el obelisco donde han llegado varios cientos de miles de personas claro no existe hasta ahora una estimación oficial algunos dicen que cerca de 2 millones por lo que estábamos leyendo pero es probable que sea más porque en ese puro sector había más de un millón de personas al fin de semana con la obtención de la copa pero también pasó que muchos veían la copa perdón la final en sus casas con una parrilla con amigos son muy cabaleros los argentinos entonces muchos de ellos solos pero claro no todos se volcaron en la calle después a celebrar en cambio en esta ocasión es un día feriado y es un día feriado para celebrar la copa del mundo entonces prácticamente Buenos Aires entero se fue a la calle a celebrar y esto es solo lo que estamos viendo en la 9 de julio que es bien llamativo porque es la avenida mancha del mundo gigante y todo llama la atención el mar de gente pero desde el predio de Seiza hasta el obelisco hay también muchísimas miles de personas en las calles es difícil hacer la estimación pero cuando la hagan hoy día yo me atrevería a decir que van a ser varios millones de personas oye sí mucha gente que ha tratado de llegar hasta este sector de todas maneras estoy viendo ahí en varios medios donde ya se informa de que no pasaría por el obelisco no pasaría por el obelisco por un tema de seguridad por la gran cantidad de personas que está en el lugar para evitar también cualquier tipo de incidente se entiende además que mira si basta con esa imagen para darse cuenta que es muy complejo que se pueda mover por un trayecto muy largo este bus bueno ahí está la imagen del obelisco vamos a dejar esto acá pero vamos a volver con esta información que es noticia en desarrollo para ver dónde sigue la selección argentina su recorrido camino al obelisco a ver si es que finalmente lo va a desviar o no es bueno lo que acabas de decir y yo pensé que iban a llegar me parece muy extraño que no pasen por el obelisco estaban los rumores desde hace un rato y por eso también lo empecé a ver también en distintos medios argentinos donde estaba planteándose esa posibilidad primero que no pasara por la casa rosada pero también por el obelisco precisamente por este tema es que mira cómo lo hacen para que avance para que puedan atravesar esa multitudinaria claro que hay que hacer como una comitiva muy grande de fuerzas especiales para que vaya abriendo el camino pero tendrías que haber dejado un trayecto previo pero asegurado que nadie lo ocupara no sé ahora también es fácil decirlo desde acá y es fácil tratar en el papel aguanta todo porque es muy difícil creo yo con esto que estamos viendo en pantalla no hay plan de seguridad que se pueda respetar que resista esto porque son millones de personas las que llegan en la calle ahí lo que estamos viendo es un mar humano o sea no se puede mover nadie me pasó que el día de la celebración salimos con la cámara además tratamos de movernos una cuadra y nos debemos haber demorado 45 minutos porque hay un momento que son tantos los remolinos de personas que van hacia un lado y otro entonces te quedas como estancado atrapado en la mitad entonces no puedes ni avanzar ni retroceder es muy muy complejo entonces claro va a ser difícil que el bus pueda llegar hasta este lugar era a eso de las 12 del día dijeron mediodía debiera estar el bus por ahí ya es la una de la tarde con 24 minutos y no están ni cerca no porque dice a ver que el micro no va a pasar por el obelisco ni por la casa rosada que los organizadores decidieron que recorra desde la autopista Richeria hasta General Paz que empalme con Lugones y luego iría por el paseo del bajo hasta la autopista 25 de mayo ese es el recorrido que tengo la impresión que es un poco más acotado de lo que se había planteado originalmente y por eso es que finalmente no pasaría por el obelisco que además los jugadores están ahí en el bus pero se empiezan a podrir también tienen que comer el calor que hace gigante porque además no tiene techo el bus es descapotable precisamente para saludar a las personas si se quieren volver o sea están ahí están atrapados y si quieren pasar al baño debe tener un baño uno complicado pero si el bus tiene que tener un baño imagínate mira ahí estamos viendo el bus precisamente abajo entonces claro algunos tienen como unas sombrillas como unos paraguas porque el calor es muchísimo ahí se puede apreciar bien en esa imagen claro también esta comitiva que lo va acompañando en materia de seguridad hay mucha preocupación para que se tomen todos los resguardos todas las medidas necesarias para que no ocurra un accidente para que no sea un accidente provocado ni por este bus pero tampoco por alguna gran cantidad de personas que se avalanche que se avalanche exactamente bueno vamos a seguir con esto y seguimos cubriendo por supuesto la llegada de la selección argentina a Buenos Aires en los próximos minutos vamos a seguir y así